La comida, aquí están mis enchiladas, las niñas ya le avanzaron, ya nada más Violeta no, está haciendo acá negocios ella, en el teléfono, la verdad se me atojó el chicharrón y el barbacoa. Y acá a Huichot se pidió unos de pastor, ¿verdad? y Fajita, se ven bien buenos. Le podan aprovechar si quieres. Ah, bueno, ahí te me das. Y pues provecho, gente. Mi gente, Violeta no me dio ni siquiera, estamos platicando aquí con la señora, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amo? ¿Por qué amo? ¿No me diste a probar tantito, tantas siquiera? No, porque no me avisaste. ¿Eh? No me avisaste, no me avisaste. ¿No te avisaste? ¿No me avisaste después de querer? No le dije. Y él tampoco me invitó a nada, ni una mordidita de enchiladas, ni todo. Chale, era, que tenían hambre. Era Huichot. ¿Cómo que tengo tu mordido? ¿Era Huichot? Era Huichot. ¿Ya has probado esto? Se acabaron todo. No dejaron ni para la ver el plato mínimo. Te amo, gracias. Que ahí hay que estar limpio. No, gracias, mi amor, gracias. Mande. ¿Es que vienen saliendo de la escuela? Sí, vienen con hambre de la escuela. ¿No es que les dan pura pizza? ¿Qué? Sí. ¿Pura pizza todos los días es que le dan? Imagínense. Hamburguesas. Hamburguesas. Sí. Imagínense. No, ya, ya se ha faltado unas enchiladitas. Unos frijolitos, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí. Hasta yo, hasta yo me empaché y ni siquiera ha comido pizza. Sí. ¿De verdad? Imagínense. Hoy había tamales y comida china. Tamales también y comida china. Comida china, mi amor. No, no había comida china. ¿Le dieron tamales? Sí. Sí. Hay unos tamales bien buenos. Hay unos tamales bien buenos. Ahí por la... En la Valero que está aquí, Belambach de Top, allá. ¿Ah, sí? ¿Sabe dónde está un Burger King? ¿Dónde está el Burger King ahí? Nos recomendamos también aquí Mr. Taco. Mr. Taco está bien bueno. Ya trajimos a Wicho. ¿Es tu primera vez Wicho aquí o ya habías venido antes? ¿Qué tal la comida? ¿Te gustó? Sí, está buena, ¿no? Hay un amigo mío que en el segundo grado llevó tamales como para la fiesta de fin de año. ¿Oh, sí? Ajá. Ahí está. Ahí en tu escuela. ¿Tan buenos? Sí. ¿Como lo que compramos o más? A mí me gustan mucho los tamales. Sí. Pero su mamá los hizo. ¿Y acabó tanto? ¿Su mamá los hizo? Sí. ¿Usted, usted allá donde ustedes, este, comen los tamales con atole o no? No. ¿No? No. ¿Nomás así con pura salsa? Ajá. ¿Vencía por...? En México sí, mejor, los comen con atole. Sí, con atole. Donde ellos son, los comen con atole. Ah. El atole lo hacen de diferentes sabores. El atole, el agua, el agua. ¿Y de qué hacen ahí los tamales? Del fuerte pollo y raja. Yo, cuando estaba joven, me hacía diez fotos. Todavía estaba joven. Todavía está joven. Bueno, bueno, cuando estaba mi esposo, en el cumpleaños, pero los veinticuatro. ¿Los veinticuatro? ¿Los veinticuatro? Ah. Siempre hacía unos tamales para él. Sí. Pero los hacían de venado con cuerpo. ¿De venado con cuerpo? Ellos los hacen como de dulce también. No, ese es el moradito. El moradito, ¿no? Pero es otro tipo de tamales. Sí, yo sé. Pero lo que yo estoy haciendo no lo sabe. Veinticuatro. Esos son para botonear, como que él dice. Es también bueno. También bueno, también. Es para los que yo... Los chapulines, los chapulines. Ah. ¿Sí los ha probado esos? ¿A cuáles? ¿Los tamales morados, que son como chapulines? No. ¿No? ¿Están bien buenos? Sí, yo tampoco les he probado. ¿No? Sí, también buenos. ¿Usted sirve, pariente? ¿Cómo no? ¿Los tamales chapulines? ¿Los moraditos? Morados, dice. Morados. ¿No le dicen de maíz? ¿O de maíz morado o de maíz morado? No. Son como dulce, ¿no? Como dulce. Es una fruta. Ah, fruta. Porque para allá, por Michoacán, este... Hacemos los tamales dulces, pero de pudo... De magratiza tiernita. Que le ponemos hasta cremita arriba y salsita verde. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ya sé cuál dice. Se llama chepo. Ah, chepo. Ya también tienen las corundas, ¿no? Las corundas también. Las corundas nada más van enrolladitas con hojitas de maíz. Ah, sí, sí. Ya están muy buenas. Son como salsitas tan buenas. Bien buenas. Sí. Nomás llevan como una salsita verde adentro. Y las colinas ven así como bolitas las corundas. Esa yo no la he probado, la verdad. También buenas. Sí, están buenas. Sí. Esas las hace la mamá de Playa porque también es de Chepo. José. O no. En Playa, con Michoacán, lo que hacemos es como lo hacemos en molde. ¿Qué pasó? Lo que hacemos neco. No, él está hablando acá en teléfono. Está hablando en teléfono. Mi cuñado es de Michoacán, Morel. Bien, muy bien. Y ya hacen las corundas están bien buenas. Y cuando hacemos molde, hacemos, en lugar de comer tortillas, hacemos neco. ¿Cuáles son los necos? Los tamales necos del mole. Ah. Sí, sí, sí. Es que no le llaman tamales nomás así. Ah, que le ponemos ejotes en vez de vez en cuando, ¿sabes? Ah, esa bien también, bueno, se le mole, la chifo, así. Me fui, me fui por un ratito. Es que me quedé pensando. Se quedó allá en el nicho, acá en Lugueron. ¿Tú de dónde eres? Guerrero. ¿De Guerrero? ¿Dónde es? ¿Dónde es él? Él está. Aquí. Ahí voy. Bueno, gente, pues nosotros nos vamos a retirar. Nosotros ya vamos a limpiar aquí nuestro mugrero, ¿verdad? Y este, vamos a, pues limpiar pues nuestro mugrero. Un saludo para Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Mane? Un saludo para Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí está mi gente, para todos los que son de Michoacán, un saludo para Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Ahí está mi gente, para los que nos miran de allá. Tenemos mucha gente que nos mira de allá. ¿Qué tal? Sí, me dan tu página para seguirte, ahí tengo el teléfono ya. Ok, ya, oh ya. Por fin, ¿dí? Ya era tiempo. Ahorita se la damos. Este, ayúdenme, ¿qué, cabrón? Ah, ya te llegué con mucho. Ah, ya me llegué con mucho. Sí. Oh, bueno. Le quería decir aquí a mi seguidor, ¿verdad? De que, este, le digo al pariente que ya, dice que ya tiene el teléfono. Sí. Por fin, yo me, yo me, yo me tardaba hasta un mes, dos meses sin teléfono. Pero por gusto. Sí. Me quedaba por gusto porque me enviciaba con el teléfono, me quedaba hasta un mes, dos meses sin teléfono. Ajá. No tenía un vicio tan grande. Sí. Sí, yo sé, se dice a la gente. Ay, está, y no puedes ni trabajar porque está, 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 está. A ver, entonces vienen trabajadores, duran más aquí que trabajando. Y le digo, bueno, saltó la pierda esa gente y sale. Y sale. Y le digo, bueno, no van a trabajar. Quisiera decirle, bueno, ¿no estás trabajando o qué? Les pagamos, ¿cuál para ti? No entiendo. No entiendo. No, pues, el teléfono es bueno también. Oh, sí. Es bueno, pero. Pero no tanto, también abuses. Sí, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, mi gente, porque la verdad, este. Como es bueno, es malo también. Ajá. Te metes en problemas cuando estás buscando una novia, un novio, que sale un novio malo, que son abusadores. Sí. Aquí Weich anda buscando novia, mi gente, para los que, las que, está soltero, está solterito él y, este. Está soltero. Está joven. Está guapo, joven, trabajador. Este, no es tóxico. Eso es. No es tóxico. Y, este, anda buscando una novia por ahí, para que se quiera apuntar. Ahí pueden mandar mensajitos. Ok. Y, este. No, pues, ahí está, el muchachor. Ajá. ¿Va, Weich? ¿O me equivoco? Recibo nietas, sobrinas, diez más tías. Oh, dice que recibe de todo, dice. Ah, ok. ¿Del otro bando también? ¿Del otro bando? No. No, del otro bando no. ¿No? No, del otro bando no. ¿Cómo ven? Dice que no le hacía el odo, dice. ¿Cómo ven? Bueno, mi gente, pues, vamos a limpiar aquí, ¿verdad? Porque ya ahí está. Ahorita vamos a esperar a Jennifer y a las niñas. ¿Qué tal la comida? ¿Esto es toda la comida? ¿Sí recomiendas? ¿Sí? Sí, vaya, me lo recomiendo. Sí. Pues, la mera verdad, la mera verdad, ya tenemos aquí desde, viniendo yo ya hace más de catorce años. Sí. ¿Cuánto tiempo ya tienen abierto ustedes ya? Ya vamos para treinta. ¿Treinta años? Ya vamos para treinta. Santa, treinta años. ¿Usted está trabajando aquí hace treinta años, pariente? Sí. ¿O cuánto tiene trabajado? No, él tiene como doce años. ¿Doce años? Ah, ya son doce años. Doce. Doce años. Nosotros estuvimos afuera, ¿verdad? En el camión. Ajá. Ahí comenzamos. ¿En un camión? ¿Qué? No, yo me tardé también en un restaurante y tardé como bajita la mano ocho años. Ajá. Como ocho años tardé. Ajá. Pero. Estaba diciendo que ¿qué? ¿Mister Taco? ¿Qué? Que Mr. Taco tiene historias aquí en Plaza Andrés. Ajá. Que Mr. Taco fue y es el fundador de todas las taquerías que hay aquí. Todos los taqueros. Y aquí salieron. Estados aquí a hacer tacos. Ah, ok, ok, ok. Danezca cuenta que esta es la escuela. ¿De? De todas las taquerías que miras alrededor. ¿De aquí? Ajá. Pero aquí Mr. Taco es el muy peruano. ¿El número uno? ¿De qué edad? No, pues sí, la verdad, sí. El número uno confirmado. El número uno confirmado. Se la aventó bien, pariente. Se la aventó bien. Se la aventó. Te lo recomendamos aquí a Mr. Taco. Este, vengan a comer. A nosotros nos gustan los tacos. Pueden venir a probar y este... Si no les gusta, se vale, va. Si no les gusta, se vale. Pero vengan a probar, no pasa nada. Así que este... Bueno. Ayúdenme, pa. Ayúdenme. Bueno, mi gente. Aquí llegó este video. Esto es de casa. La comida es de casa. Así es. ¿Vieron? Barbacoa recién hecha. ¿Verdad? Barbacoa recién hecha. No, la barra está buena, mi gente. Dejen que sus mujeres descansen de cocinar y todo eso. Eso, pariente. Eso. Lo que me gusta mucho aquí de las carnes es de que no usan tanto sazonador. En otras, en otras taquerías, cuando más... Desahoga, te moja y desahoga. Cuando más, la siento mucho del sazonador. Sí, sí. Todo el día. Y aquí es como si yo cocinar. Ah, ¿ya vieron, gente? Porque Mr. Taco es una de las taquerías que mete carne fresca. Ajá. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos me miran a mí fresco. Sí. Y metemos la carne. Sí. Así, mero. No. ¿Me damos? No, sí, es verdad, mi gente. La verdad, sí, está muy buena la comida aquí. Pueden venir a comer aquí en Mr. Taco. Este... No, pues sí, vengan. Está aquí por la... La Juni Wagner. ¿Dónde? La Juni Wagner. La Juni Wagner. Aquí en la mera esquinita. Aquí van a ver, busquen aquí. Si no, buscan el jugo, también está a revisar. Mr. Taco, de veras. Sí, es famosísimo. Está aquí por Malons. Está, está, Mr. Malons. ¿Es Malons? El Ross. El Ross. El Ross. El Ross. El Ross. La Juni Wagner. Sí, es cierto. No más pongan en este taco, va a pasar algo así. Bueno. Va a salir ese sencillo después que le ponieron. Sí. Bueno, mi gente. Guaita, nos vemos. Está más reales, no? I need something like that Así necesito algo yo, ¿la puedes comprar? Sí Acercate, acércate Acercate No se va, ¿la puedes comprar? ¡La tuya, palo! ¡Isto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué hace ese, Wicho? ¿Ese qué hace? No, es que yo estoy grabando ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es el diablo mero? ¡Gracias! ¡Gracias! Puro arte, mi gente, puro arte. Puras cosas del diablo. Puras artes, tan arte del diablo. Puras artes, tan arte del diablo. Sí, este es tingui. ¿Puede ser de verdad? ¿Son de verdad o no? ¿Puede ser de verdad? No. Tenemos que ir allá, ándale. Levántalo. Violeta, agarra el serrucho. ¿Cómo te miras? Violeta, ahí puede ver. Agarra el serrucho. No. No, no me, please, no. No, please, no. No, please, no. Ven. Dame esa. Dame esa. Mira, ponte la máscara. Ponte la máscara primero. Es que es, güey. Me siento de climber, Godoy. Apagala. 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 La otra mano aquí. Mira. Ya no sé qué tanto llevo, llevo. Ocho pares de zapatos, 20 talleres, 5 pantalones. Yo le sigo echando. No, no, no. ¿Cuánto está esta roja? No tiene esa. No, no, no. Ese rojo ya pasó de moda. ¿Este entonces? ¿Eh? No, tampoco. Ya tienes color. Ok. Entonces deja esta. Ya tienes ese color. No. Es diferente. Este es todo lo mismo. ¿Te vas a poner tú o me lo voy a poner yo? Yo, ¿eh? Ay, no. ¿Y la no me gusta? Están débil. Espérate que llegues a la casa. Lúcete, lúcete, dile. Lúcete. ¿Esta, guaita? Esa sí sabe bien. Con los zapatos cafecitos. O los negros. ¿Por qué es negro? Yo no. Vende más. Dale, dale. Ay, qué genio. Bueno, mi gente, venimos a comprar un poco de ropa para mí. Y la mera verdad es que... Sí, agarré pantalones, agarré este, agarré el otro. Agarré zapatos, todos los zapatos, mi gente. Y agarré todas las playeras también. Bueno, mi gente, pues ya salimos aquí, ya cerraron aquí. Y este... Hasta ahí están las plantas que yo quería. ¿Se rayaron, guachas ahora? ¿Se rayaron? Yo te voy a decir un puro para ti. Ya, ya era hora que yo me comprara ya ropita. Te has estado comprando ropa tú a cada rato, churmoso. Ya, con... 400 pesitos. En Colts gastaste allá en puras playeras. Y en Chor. ¿En Colts? Ajá, acuérdate la otra vez. No me acuerdo. Ahí fueron ya como 100 dólares. No. Y luego gastaste otra vez. Sí has estado compre y compre. No, pero pues yo... Y según dice que el que ya no va a gastar, gente. No, pero pues yo... Yo nunca gasto casi. Es muy raro. Es muy raro yo cuando me compro ropa o zapatos. Es más, ya necesitaba ya, la verdad. ¿Te llevas tres pares de zapatos? Pues está bien, pero esos zapatos me duran a mí. Yo cuido mi ropa, cuido mis cosas. Yo sí gasto, ¿verdad? Sí gasto como en la ropa y eso. Pero yo cuido mi ropa, mis zapatos y todo eso. La neta, yo tengo ropa, camisas desde hace como 14 años. Yo tengo tenis desde hace un año. ¿De año? Yo tengo tenis también, zapatos desde hace como... Bueno, tengo ropa desde hace 20 años. ¿Tú crees? Por eso pareces viejito, ¿eh? No, sí, la verdad. Era la inyección. Ay, güey, por voltear a abrir la inyección. Se me estaba cayendo la boca. Bueno. Agarré tu dulce, no te lo hicieron nada. Hola, mi gente. Buenas noches, buenas noches. Acabamos de llegar hace como una hora. Estaba yo con la tía Gela. Y, este, me invitó a un taquito. Entonces, fui. La me agarré todo y lleno. Ya. Ahora comí bastante. Fumos a comer a los tacos. Con Wichu, con Jennifer, Violeta, Aileen. Anduvimos de shopping. Nos íbimos para arriba, pero íbimos para abajo. Fuimos a Best Buy. Fuimos a Home Depot. Fuimos a... Kohl's. Fuimos a... Bras. A La Ross. Fuimos también a Target. Y, este, fuimos también a TJ Maxx. No sé si, este, bueno. Me compré estas chanclas. Número 8. Quiero enseñarles cómo... Cómo me queda. Este, la bolita de piqueta. Porque me quedó. Me gustó cómo me quedó. Y, este, la mera verdad. Me gustaron. Bueno. Como pueden ver, tengo un poquito de sueño. Andado un poquito cansado. Me lo vi todo el día, casi hora. En la calle. Y me gustaron cómo me quedaron estas chanclas, la verdad. Me gustaron. Me quedaron bien. Miren cómo me quedaron. Este, yo sí soy de chanclas, mi gente. Yo sí soy de chanclas. Y, lo más que le tengo los pies feos. No me han hecho el manicure. El, y el... Y eso es la limpieza. Pedicure. O, pedicure, pues. El manicure. El pedicure. No me lo he hecho, ¿verdad? Y, miren. Miren qué. ¿Cómo me quedaron? Bien. Me gustaron. Me quedaron. Y también cómodas. También cómodas. Son número 8, resto. En chanclas, yo soy número 8. En chanclas. En chanclas, soy número 8 a número 7. Entonces, me quedaron bien, ¿verdad? También cómodas. Al corre le dijeras. Entonces, me compré estas chanclas, ¿verdad? Estas me costaron, el precio normal de ellas son este, no sé. No sé, pero me costaron estas, 10 dólares, mi gente. 10 dólares estaba en especial y me gustaron bastante. Entonces, me costaron 10 dólares estas. Entonces, las vamos a hacer para acá. Allí. Y, me compré unos zapatos. Hay un Target también. Estos. Miren, para acá. Estas son unas botas. Estas son número 7. Que me compré, ¿verdad? Miren. Cafeses. Cafeses, mi gente. Estos. Tenía unas botas de estas. Y, este, se las regalé a Michelle. Te va a decir, Michelle, tú no me las regalaste, me las regaló Jennifer. Vas a ver. No, tenía dos pares. En realidad, uno se los vendí. Uno se los vendí a mitad de precio. Estaban nuevecitos. Se los regalaste. Y, los otros, no, uno se los vendí, claro. Ah, pero más luego, más adelante, ¿no? Se los vendí a maratos, ajá. Y, el otro par, tenía dos pares. Entonces, como me gustaron bastante, yo le regalé un par a él. Nuevecitos, también se los regalé. Y, este, me quedé con las ganas. Entonces, este, miren, me compré otros. Creo que te quedaba un poquito grande, ¿no? Esos. No me acuerdo, la verdad. Ajá. Pero, eran aquellos, eran marcas Chimble. Y, estos son marcas, este... Pues, de la I, de la... Son de la Target. Pero, la verdad, me gustaron bastante. Y, son buena calidad. Ah, fíjate. Son buena calidad y, este... Iba a agarrar unas negras, pero, al último, nos gustaron más estas. Me gustaron estas bastante. Y, estos son los números siete. ¿Y, luego, ahorita que viene el frío? No, vi cómo está la cosa. En Chancas son número ocho, y acá son número siete. ¿Cómo está esa cosa? Es, depende del zapato. Ajá. En estos son número siete, siete y medio. Pero, no había, entonces, me agarré estos. No había y medio. Estos, pagué como, dice, cuarenta y cinco dólares. Más taxes, son como unos cincuenta y cinco dólares por año que irme pagando por estos. Y, me gustaron bastante, también. Ya me hacían falta, ya, la verdad. Y, luego, ahorita que viene el tiempo frío. Ya viene, ajá. Ya viene el tiempo frío. Y, este, pues, sí. Ya, ya me hacían falta comprarme un poquito más de zapato. Todos estos años han estado nevando. Entonces, te van a servir. Ajá. Así es, mi gente. Se lo ponen para acá. También, miren, me compré este pants. Me gustó cómo me quedó. Tampoco, casi ya no tengo pants. Este, mucha ropa, este, se las regalé a mis primos y todo eso. Y, cuando venían aquí, yo les daba mucho privilegio que agarraran mi ropa, que agarraran mis zapatos, mis joyas. Y, todo se me fue. Todo se me fue, como pueden ver. Hasta carros se les fue. Hasta carros, joyas y todo les prestaba y todo se me fue. Pero... Ese me gustó mucho cómo se te ve. Este me salió en 19 dólares. 20 dólares. Más taxas, como 25 dólares, ¿verdad? 24, 23 dólares. Y me gustó bastante. Sí. Me gustó bastante. Y, es que no tiene pants mucho. Puro pantalón de mezclito. Tienes dos, amor. No. El verde y el gris. Tengo como cuatro. Ay, qué gran diferencia. El gris, el verde. O, el gris. El gris, el otro. El verde y el otro gris. Son tres nomás. Y tengo otro, tengo otro. Yo sé que tengo otro. Nomás que, pues sí, la verdad sí tengo. La verdad, tiene muchos chores. Es lo que me reniego yo con él. Miren, me salió en 40 dólares. Mi gente, miren cómo me quedó estos pants. Este, son medio de small, estos. Y me gustó cómo me quedaron más grandes. Ya mañana me voy a cortar el cabello. Voy a dormir un poquito mejor. Me voy a dejar esterzar un poquito. Ya fui un poco de shopping. Este, no, no teníamos planeado. Más simplemente fuimos. La verdad, no teníamos planeado nada. Y, pues, háganme lo demás. Pues, aquí están los otros. Aquí están los otros. Este es una medida. Estas son medidas. No sé, pero estos pants son caros. Estos son, bueno, como les estaba diciendo. Estos me salieron como 20 y algo dólares. Y este tiene el valor de, como de 80 y algo dólares. Entonces, sí, me quedaron estos. Es una idea chica. Y me gustaron. Ok, mi gente. Entonces, también me compré este suéter. Este suéter me salió como en 45 dólares. O no sé cuánto. No sé cuánto, la verdad, este. So, el total, este fue... Ah, no sé. Ese salió en 39. 45, 50 y... ¿Eh? 35, 39. 45, no, entonces, por ahí. No le mido el precio. Pero, miren. Es un suéter de hur, porque ya no tenía. De gorrito. Ajá, de gorro, ya no tenía, la verdad. Y aquí está este. Me gustó bastante este suéter, la verdad. Entonces, me gustó. Es un calviclay. Ajá. Entonces, vamos a hacer para acá. Ahora sí, mucho se surtió, gente. Me compré también este. Este suéter, mi gente. Agarraste mucho verde, ¿no, amor? Ajá. Me gustó mucho el verde, la verdad. Por lo que vean, en ropa. Este salió a 28 dólares. 28 dólares este suéter. Y... Este... Como que está calado. Este, como que alguien se lo puso, no sé. Bueno, síguele al otro. Bueno. Mira, me compré. También me gustó. ¿Esta? Sí. Me compré también estos zapatos, mi gente. Me compré estos zapatos también ahí, en el Target. Miren. Ah, son para cuando te vistas de vestir. Por lo que veo, me gusta también mucho el café. El café en zapatos. Tengo un café. No me acuerdo qué tipo de café. Tengo varios cafés. Me gusta mucho. Mucho café tengo. Entonces, me gustan en diferentes estilos. Me gustaron estos zapatos también. Me compré estos zapatos de vestir. Y, este... Pues sí. Me gustaron bastantes estos también para vestir. Entonces, vamos a ponerlo acá. Aquella ropa que está ahí es mía. ¿Vamos a estar grabando? Sí. Bueno, le voy a enseñar lo que se compró ayer, acá. De una vez. No, tú. A ver, te levanto. Tú echas. Enseñaron tuyo. Ese es de ahí. ¿Ese quién es? Ese es tuyo. ¿Todo es tuyo? Ok. ¿Estás grabando? Sí. Miren, Vicente. Me compré varias playeras, o sea, sí, porque me gustan bastantes las playeras. Esa es una... Esta mediana, no sé, si estén... Ocho dólares. Ocho dólares. Más para, son como diez dólares vienen saliendo. Me la compré en Target y esta. Y también, esta me la escogió... Esta me la escogió Huichu. Esta me la escogió Huichu. Y vamos a ver, de todo modo la vamos a medir, ¿verdad? Y los otros... Este es mío. ¿Eso es tuyo? Sí. No, miren, ¿y se cerra yo? Pues bueno, se cerra yo. Ponla para allá. Y miren, me compré otros zapatos. Me compré otros zapatos. El tercer par. Estos son tenis. Son tenis, zapatos al mismo tiempo. Y miren, estos son negros con cafecito. Están bonitos. A mí me gustaron mucho, la verdad. Ajá. Ajá, a mí también me gustó. Esos los escogí yo. Y esos número siete. Este, esos los agarré yo. No, te los escogí yo. Te los enseñé, acuérdate. Y tú dijiste, ándale, sí. Esos fueron los primeros que agarraste. Sí, los miré. Ajá, ok, único, ¿verdad? A mí me gustaron bastante estos, la verdad. La verdad. Y es que también no tiene tenis, Musu. Ajá, sí tengo, pero... Ya están viejitos, ya están usados muy. Y la verdad, me gustaron bastante estos tenis. La verdad, bastante, que me gustaron. Y es bien especial para los tenis. Sí, yo soy bien especial entre la ropa, el pantalón. Y a mí me da, a mí me da un coraje los tipos de tenis que utiliza, que a él le gustan, porque son de los tenis de los viejitos. En México, acordamos los dos. Ajá. No son penes de los viejitos. Ah, que sí, amor. Usas de los... Usas de estos de los... De los señores, ya. Están bonitos estos, me gustaron bastante. Sí, me compré otros pares de zapatos, mi gente. Me compré las chanclas. Me compré como cuatro, cinco pares de zapatos. Ya tengo otros también, nomás que están allá, no quiero ir por ellos. Y me compré... Ah, esa, 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 esa bufanda te la agarré yo. ¿Eh? Esa bufanda te la agarré yo. ¿Esta? Sí. ¿Bufanda? Sí, nomás así te la agarré yo, esto. Bueno, y esta bufanda, me la regaló Gensho. Dice que le gustó, para mí, ¿verdad? Pues sí, en tiempo de frío siempre trae frío. Sí, cierto, gente, está perrona, mira, dicen. Houston White. ¿Qué dicen? Houston White, creo. Houston White. Sí, pues era la única, yo no me acuerdo, la agarré. No, era la única. Ajá, pero es que ya es que en tiempo de frío siempre traes frío en el cuello. Está buena, está... Está gruesa y está larga. Ajá, siente bien, es una bufanda. Este, antes usaba bufanda, yo la mea verdad, ahora ya no, la neta. Pero la vamos a conservar, la vamos a tratar de usar en una chancita que tengamos, está bonita. Y me compré esta cachucha, mi gente, miren. Me compré esta cachucha. Ahí está. Para vestir, para andar casual. Y también tiene muchos cachuchos, gente. Tengo muchos cachuchos, más que tengo un desorden, tengo un... Miren, ahí como pueden ver atrás, en la parte de atrás, ahí tiene tres y en el cuarto, uh, no les muestro, son más de diez. Sí, mi gente. Y miren, también me compré esta playera. Trece dólares, todas esas que vas a sacar. Ajá, esas tienen como trece dólares, quince dólares de ponen por ahí, ya conté taxes. Entonces, miren. Siguiente. Por esta playera y son medianas. Mediana o small? Mediana o small? Mediana o small? Mediana, yo no sé por qué se le cayeron los de estos. ¿Qué es? Aquí es small. Ah, la jija, entonces esa tú la agarraste, yo no. Sí, ojalá y me quede, ojalá y me quede. Te confundiste. Me gustó esta bastante, también. Ojalá y me quede, ojalá y me quede el mediano y el small. Ah, verdad. La que he tenido yo tengo, tengo que, y me compré esta playera también, miren. Ese color está bonito. ¿Ese color? Uh-huh. ¿Te gustó? Sí. Uh-huh. Esta es una medium. Mediana. Es una mediana, miren. ¿Qué tal? Todas las que me salieron lo mismo. Sí. Este, yo sé que no me están preguntando precios, pero yo les estoy dando más o menos una idea de lo que me gusta. Por si les gusta, vayan a Target, este, vayan a Target, ajá, para que vayan, este. Y se las compren, a su Target más cercano. Así es, me gustó mucho este también. Este color también está bonito. No tengo café casi. Uh-huh. Y esta es mediana también. Mediana, oh, ni me quede, no me quede muy grande, la verdad. Está bonita. Ya me confundí, a falta que soy small, la verdad. Ahorita te las vi. Soy entre small y mediano. Es que depende de la tela. Y large. Pero más seguro soy medium. Y es que depende de la tela. Depende de la tela, ajá. Me compré esta otra también. Este del carrito. A muchos no les gusta con figuras así, pero. A ti sí. A mí sí. Y esa es mediana también, verdad. También es mediana, me lo cortan en los antes. Ok. Y me compré esta roja. Guinda. Ajá. Tenía una roja, guinda pues así esta, pero se me quedó en México. Y luego tenía otra y yo se la llené de cloro porque me la puse y la vetraste, ¿te acuerdas? Se me quedó, es la única roja que tenía y se me quedó en México y este. Pero esta este, me gustó bastante también. Y es mediana también. Ajá, ya me quedé. Ajá. Ya me quedé. Me compré también este. ¿Ya es todo? Madrazo. ¿Qué te falta? Putísima. Me robaron. Oh, me compré aquella cosa también. Ah, hago. Una luz. Una luz. Una luz, ajá. Y este. ¿Y ya es todo? No, tengo unas cosas que no. ¿Ya es todo, amor? Y luego porque fue mucho día. Miren gente, todo eso es de él. Se surtió el guache. Miren.